A mí me tocó vivir un progreso, una época, donde no había tanta mecanización, no había tanta robotización, por decirlo de alguna manera. Con un clavo, pintar en la pared, en el suelo de tierra batida del corredor de mi casa, con un clavo, esperando que me dijeran, ahí viene mamá, para borrarme. Me mandaban a la panería y yo guardaba cuidadosamente el papel de estraza, para luego empezar a hacer mis dibujos en ello. Te diría una cosa, con la trayectoria que tengo y los años que tengo al frente del caballete, del vincel y todo ello, nunca se termina la pregunta. Siempre me gustó y me ha gustado el verso. Y eso sí, respeto mucho es el tradicionalismo, el abstraccionismo y eso y lo otro, que no son más que formas de querer engañar y otra engañarse. Ahora cualquiera es artista. El teatro regional que le dicen ahora. No tienen ni de teatro ni de regional nada. Y a veces a la vida tienes que agarrarla por el cuello para exprimir el jugo. Estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, pues el día de hoy nos recibe en su casa el conocido pintor progreseño Fernando Ávila Prado, con el que vamos a platicar, pues un poco de su trayectoria y de su actividad artística más reciente. Y que pues, Fernando, gracias por la oportunidad. Hombre, gracias. Por recibirnos aquí en tu domicilio. Claro. Fernando, pláticanos un poquito para la gente, para las nuevas generaciones. ¿Quién es Fernando Ávila Prado? Bueno, yo me desempeño en el campo de la pintura, de la literatura y un poco también de la docencia que ya dejé hace más de 15 años en el Tecnológico de Mérida y en diversas preparatorias. Y eso es lo que virtualmente es mi trayectoria. Bueno, ¿cómo empieza Fernando Ávila en el ámbito artístico? Mira, el ámbito artístico no se da. Uno mismo lo crea. ¿Tú te das cuenta? La verdad. A mí me tocó vivir un progreso, una época donde no había tanta mecanización, no había tanta robotización, por decirlo de alguna manera. Los niños en aquella época teníamos más magia, más fantasía. Vamos, tu entorno todavía conservaba mucho de contacto con la naturaleza. Había noches de luna. Había un ambiente tan maravilloso, al menos desde la vista de un niño que lo vivió desde los años 50, que te puedo decir realmente que eso me nutrió mucho. Se dice siempre que el niño es el padre del hombre y quien no lleva un niño de alguna manera en su interior está doblemente muerto porque no tiene fantasía, no tiene ilusión, no tiene esperanza. Muchísimas cosas. Sí me doy a entender, ¿verdad? Y así es como poco a poco, sin yo darme cuenta, mi mismo entorno me va condicionando para querer pintar el mar, querer pintar una noche de luna, querer pintar una serenata, muchísimas cosas. ¿Tú te das cuenta? Eso es desde el punto de vista cotidiano. Bueno, aparte teníamos como único entretenimiento la radio y que era lo que oíamos en esa época, más bien pura música y puras emisoras cubanas. Entonces, eso... Era lo que más se escuchaba. Sí, y eso era lo que realmente iluminaba nuestra esencia, nuestra niñez, nuestra primera juventud, todo ello. ¿Te das cuenta? Era un progreso mágico. Era mágico. Era mágico realmente, y lo puedo decir. Pero, Fernando, ¿en qué momento tienes tu primer contacto con el arte? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Fue escribir o pintar? Primero que nada, con un clavo, pintar en la pared, en el suelo de tierra batida del corredor de mi casa, con un clavo, esperando que no me dijeran, ahí viene mamá, para borrar... Para borrar todo, que no se regañen, ¿no? Ah, de hecho, de hecho, yo empecé primero a hacer mis dibujos, que aprendí a escribir. ¿Y así? ¿Qué dibujabas, Fernando? Barcos, cosas, no sé. Ya no, son tantísimas las cosas. Que no sé, pero va. Que eso, pues, de alguna manera, me viene por parte de... ¿A qué edad, Fernando, ocurría eso? Me acuerdo de eso, que tendría yo como unos cinco o seis años. Cinco o seis años. ¿Hoy cuántos años tienes? Setenta y cinco. Setenta y cinco años. No, no me puedo quejar. Bienvenidos. La vida me trató como yo he querido ser tratado. Y a veces, a la vida, tienes que agarrarla por el cuello para exprimir el jugo. Ok. Entonces, esos fueron tus primeros contactos con el arte para tu forma de ver, ¿no? Pintar con un clavo en el piso de tu casa y luego de ahí, ¿cómo fuiste desarrollando ese amor por el arte? Robaba yo, nos mandaban a la panería y yo guardaba cuidadosamente el papel de estraza para luego empezar a hacer mis dibujos en ello. ¿Allí dibujabas? Allí. En papel de pan. En papel de estraza, en papel de pan. De veras. O también hasta en los... ¿Al lápiz lo hacías? Al lápiz. Es más, al papel de pan, invento mío. Yo después supe que muchos pintores así lo hacían. Agarraba yo manteca. No había margarina en esa época. Untaba, le daba una capa de manteca al papel y quedaba brillantísimo e intenso el color del lápiz. Ah. Sí, uno en el camino va creando su propia técnica. Y sí, aprendiendo técnicas y aplicando, ¿no? Es más, de hecho, te diría una cosa. Con la trayectoria que tengo y los años que tengo al frente del caballete, del pincel y todo ello, nunca se termina de aprender. Te lo digo, y eso lo dice cualquier médico, cualquier especialista, cualquier persona que se estime a sí misma. Nunca se termina de aprender, particularmente en anatomía. Es una cosa, tengo amigos médicos que me dicen, tienes absolutamente toda la razón porque cada individuo, aunque tú domines la anatomía, de toda suerte, hay algo que hace diferente a un individuo de otro. Como también hay un paciente sin diferencia de otro, compartiendo la misma enfermedad, pero con sintomatología diferente. ¿Tú te das cuenta? Sí, 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 sí. Sí. Y, Fernando, de la pintura, ¿cómo fuiste creciendo en este ámbito? Porque, pues, supongo que todo empezó con trazos, este... Autodidacta, para empezar. Ya cuando terminé la preparatoria, tomé cursos en Mérida, en Bellas Artes. De allí, entonces, me fui a México y entré en la Academia Nacional de San Carlos. Ahí estudié ya profesionalmente. Ahí gané una beca y me fui a tomar mi posgrado en el Instituto Nacional de Bellas Artes de Montpellier, en Francia. Ahí estuve bastante tiempo, varios años, y aproveché por una oportunidad única en mi vida, porque fue cuando entré en contacto directo con nuestra madre cultural, que es Europa. Y ahí es cuando, entonces, entré a... Más de lleno en la cuestión académica, formativa y lo que tú quieras. ¿Te das cuenta? Los fines de semana, por ejemplo, cruzaba yo los Pirineos a pie o en autobús y recorrer el norte de España, norte de Italia y todo. Me logré dar un brinco hasta la isla de Creta, en Grecia. O sea, son cosas... Conociste inolvidables, ¿no? Ajá, fue mi primer contacto con Europa. Ayer después tuve otros, ¿no? Pero cada vez que vas, te enriqueces más. Y una cosa muy curiosa, fíjate. Estando allá, añoras lo tuyo. Y como te van educando en la vista, en el aprendizaje, en la percepción de la vida, también vas aprendiendo a valorar lo que dejaste en tu tierra. Y es entonces cuando adquieren mayor valor para mí, las manos rugosas de mi abuela batiendo el chocolate para pintarlo. Sí, lo añoras, ¿verdad? Lo añoras, pero al mismo tiempo te das cuenta que es un mundo diferente completamente. Diferente totalmente. Porque aquí desdichadamente tenemos, y no quiero decirlo, pero da trabajo también convivir. Allá. Acá. Allí. Allá no, porque hablas diferentes idiomas y pasas un idioma al otro. Aquí es mucho más difícil. Sí, sí, se complica en ese sentido. Porque terminas encerrándote en ti mismo. No tienes con quién compartir muchas cosas. Tú te das cuenta. Es un bagaje, una riqueza cultural que es difícil que lo quieran asimilar, que lo quieran aceptar y que lo quieran valorar. Y de allá, entonces, tu primer contacto, digamos, fue la pintura. La pintura. No, y también la literatura. Yo tengo una tía que vive todavía, que es poetisa y colaboró muchos años en Novedades de Yucatán. ¿Cómo se llama ella? Seudónimo de Rosa Espinosa. Rosa Espinosa. En realidad, Rosa María Ávila. Por parte de mi mamá, nos viene el gusto por la música. Bien, bien. Y por parte de mi papá, el gusto por la literatura. ¿Recuerdas sus nombres de ellos? De tus papás. Sí. ¿Recuerdas sus nombres? Alfonso y Argelia. Pero para que lo sepan, sus nombres completos. ¿Tu papá? Era, mi papá era Alfonso Ávila y Reyes. Ávila y Reyes. Y Reyes. ¿Y tu mami? Mi mamá era Argelia del Pilar Prado y Martín. Martín. También ellos tenían gusto por las artes también. Sí. Mi mamá, particularmente por la música. Es más, yo tuve una tía ya fallecida, Loida Loría Prado, que fue una gran pianista. Otro, su hermano, Manuel Oría Prado, era compositor también. Y tenemos por parte de mi mamá de Michoacán, Los Prado, Miguel Prado, que fue canónigo y autor de la famosísima Villancico Mexicano, Noche Azul Guadalupana. Ah, está muy bien. Sí. O sea que hay arte en la familia Prado. Hay mucho arte, hay historia también, muchísima historia, tanto por ambas familias. Por Ávila, se supone que descendemos de Alonso de Ávila, que fue compañero de Cortés en la conquista de México y de Montejo en la conquista de Yucatán. Y por parte de Prado también. Y igual, un tío abuelo de mí, un tío bisabuelo de mi mamá, fue el obispo Leandro Rodríguez de la Gala y su hermano, el coronel Don Domingo Rodríguez de la Gala, fue oficial de caballería de las tropas imperialistas en Mérida. O sea, tienes tu pasado importante, histórico. Ajá, que no me gusta hablar de él, pero algo hay. Es necesario, es necesario mencionar. Bueno, y Fernando, ¿y en qué momento? Empiezas también con la literatura. ¿Cuáles tus primeras aportaciones en la literatura? Siempre me gustó y me ha gustado el verso. El verso. Y eso lo hago y lo practico desde que era un adolescente. De veras. Y tanto en versos de arte mayor como versos de arte menor. En lo que sí, eso sí, respeto mucho, es el tradicionalismo. A mí no me pongas con... Hacen mezcolanzas allá de... No, el abstraccionismo y eso y lo otro. Que no son más que formas de querer engañar y autoengañarse. No. Que están muy de moda actualmente. Efectivamente. Y se autodenominan también proyectas. Ahora cualquiera es artista. Sí, sí. Cualquiera. Con lo más mínimo que puedan escribirse, ya se autodenominan artistas. Sí, definitivamente. Y no. El trabajo del artista es realmente inagotable. Cada día comporta una nueva... Un nuevo reto. Una nueva perspectiva de ver las cosas dentro de tu mismo estilo. Y no soy estilista. Simple y sencillamente busco la naturalidad. Nada más. ¿Cuál es tu verso favorito, Fernando? ¿Tu verso favorito alguno que tengas? ¿Algún autor? Que te lo sepas igual, que nos los puedas decir. Bueno, es que tengo muchísimos, ¿no? Ahora, hablando propiamente de la lengua castellana, también puedo decir una cosa. El auté. Y por eso es que mucha gente no me traga. Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la lengua castellana. Es tan rica y tan maravillosa que no la sabemos valorar. Y hablo del auténtico lenguaje castellano, el de Castilla. Es como aquí, en América, a un Stradivarius o un Amati, violines maravillosos. Es como si un Stradivarius o un Amati lo consagraras únicamente a estar ejecutando cumbias, valses, danzones, aranas. Te das cuenta, estás humillando, estás humillando, estás degradando la nobleza de ese instrumento. Bueno, en cambio, yo entiendo y admito, vamos, que como estamos haciendo ahora, que estemos hablando en Progreseño o en Yucateco o en Veracruzano o en Totonaca, lo que tú quieras. Pero a la hora de agarrar un libro bueno o de hablar, hombre, sácale todos los recursos a la lengua castellana y habla el lenguaje de castellano. Eso es lo que realmente dignifica a la lengua, la hace mucho más grande, por eso está aquí. Pero eso se ha perdido. Se ha perdido. En las juventudes ya no hablan castellano. Perdóname, pero no desde ahora, desde siempre ha sido así. Por el trauma de la conquista, mientras más nos alejemos supuestamente de España, más somos nosotros. ¿Y en qué nos convertimos? En nada. Perdemos esa identidad. Perdemos toda esa riqueza fonética. ¿Tú te das cuenta? Entonces, lógicamente, tengo muchísimos autores. Es más, de hecho, tú sabes que Julia María y yo, mi esposa, tuvimos el grupo de los juglares, que cantábamos en música en castellano de la Edad Media y del Renacimiento. Sí, es correcto. Y de tal manera que le sacábamos toda la riqueza fonética al castellano. Era entonces cuando el violín tocaba sus registros más exquisitos. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Yo admito, como te repito, que hablemos cotidianamente. Pero a la hora, a la hora de leer un poema, una página de Cervantes, una página de un amuno, de cualquiera. Entonces, sácale al castellano los recursos maravillosos que tiene. ¿Te das cuenta? Eso es válido, pero eso mucha gente no lo quiere admitir. ¿Y qué hacer ante ese fenómeno, Fernando? Que tiene mucho tiempo y que, como yo decía, las juventudes lo pierden generación tras generación. Van perdiendo el uso del castellano. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mira, desdichadamente hay que admitir que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y ningún gobierno es ocupado por culturizar al pueblo. El único que lo intentó hacer a escala nacional en los años veintitantos fue José Vasconcelos. José Vasconcelos. Y que rechazaron su programa porque tenía que ser, de preferencia, todo indigenista. No estoy en contra de lo indigenista, definitivamente no, porque es parte nuestra. Claro. Pero hay valores más altos. Hay perspectivas mucho más gloriosas y más universales. Me ha tocado ver desdichadamente en Europa grupos de mexicanos que denigran lo que están viendo. Se ríen de lo... ¿Por qué? Porque no les hay... De su propia cultura. Ajá. Se ríen de su propia cultura, desdiciadamente. Efectivamente. Entonces, es como te decía hace un momento. Vamos, llega el momento que terminas por encerrarte en ti mismo. Y no por egoísmo, sino por instinto de supervivencia. Muy bien. Fernando, ¿y cuántos libros has escrito para la gente que te va a conocer a través de este video? Bueno. Que sepa un poquito de tu aportación literaria. Bueno, entre los libros que he escrito, el primero es Azul y ocre. Azul, ¿por qué? Por el mar. Y ocre, por tierra adentro. Bien. Poemas de mar y de tierra. Prologado, nunca lo hizo este señor. Pero fue... Yo fui el... Tuve el honor de que me prologó mi primer libro, don José Díaz Bolio. Ah, don José Díaz Bolio. Sí. Edición agotada. Ediciones del Istei. Azul y ocre. Después siguió Recuerdos de Infancia. Recuerdos de Infancia. Es... Está todo visto con la óptica de un niño que llega a la adolescencia. En un lenguaje limitado, pero recreando todo aquello que ya desapareció. Lo que decías tú, tus vivencias en la playa. Recuerdo un árbol que había, creo que camino al mar también. Todo eso. Todas tus vivencias. El libro sí lo tienes, ¿cierto? Ese sí. Ajá. Bueno, ese fue el segundo. Segundo, después siguió, si mal no recuerdo, de Recuerdos de Infancia, pasamos a mitos, misterios e historias del mar. Permíteme. Aquí está. Mitos, misterios e historias del mar. A mí me fascina particularmente y me atrae revestir de cierta poesía mis vivencias, la historia, sin falsearla, sin falsificarla. Simplemente, ¿de qué manera? A través del verso. Es mi forma más práctica y más usual de comunicarme el verso. Después de, primero fue, como te dije, Azul y Ocre, prologado por don José Díaz Bolio. Después siguió Recuerdos de Infancia, prologado a su vez por el licenciado Jorge Álvarez Rendón, que es cronista de Mérida. Muy bien, sí. Después presentamos este, mitos, misterios e historias del mar. Este libro también ha tenido mucho éxito porque, vamos, te retrotrae a un progreso desconocido para los mismos progreseños. Aquí, por ejemplo, nadie se imagina que a unos cuantos metros de esta casa haya sido encontrada una moneda acuñada en Palestina en el siglo III antes de Cristo. Hay mucha, mucha, aquí está. Y también se vio en el Dereo de Yucatán, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y muchísimas historias hay acá, tanto en prosa como en verso. Mira, por ejemplo, rememoración de la antigua parroquia. Vente a parroquia. Todo esto son cosas, como te digo, Oscar, que ahí están. Está dedicado, es para ti. Muchas gracias. Después de ese, siguió, ahí está, ahí tenés. Estos, mis andanzas por la madre patria, raíz de España. Aquí todo es completamente español. Y dedicado a la memoria, también es para ti. Sí, gracias. Dedicado a romances, raíz de España. Romances y otros poemas. A la memoria de don Ramón Menéndez Pidal, cuya obra, especialmente su flor nueva de romances viejos, despertó en mis años mozos mi latente vocación romantística. A quienes hicieron posible la publicación de este libro, y a Julia María, con mi amor eterno. Ya no estaba aquí mi novia. Su señor esposa. Pero, como te digo, está todo, es todo absolutamente dedicado a la madre patria. Y está inclusive por regiones. Tengo dedicado a Castilla la Vieja, a La Mancha, a Cantabria, a Asturias. Es más, cuando hablo de Asturias, de intento, pongo muchos asturianismos. Y tengo también, en este libro, tiene también un apéndice, morriñas, apéndice en gallego todo. Porque también cultivo la poesía en gallego. Sí, sí, sí. Hablo el gallego también. Y el bable. Por ejemplo, mira, aquí en este, en Cantar. Lo voy a leer en gallego, con la traducción al castellano. Correcto. Vamos a leer. Vamos a oír el gallego. Cantar. Cantar. Dime, cuando las flores morren, que las pollas muertas nacen, en un frío abrente de octubre en verde de todos los vinos. Dime, pues, estante, Xulia, a naco de entrada, dime, ¿cómo quieres que espiña de la alma no tenga, dime? Inda que espiñas para todos, flores tengo para ti. Pombiña de la alma miña, fontiña de un nuevo vivir, ancho por lo que los más dores coido tocares para ti, en alegrías y flores, y las vagas en más no rir. Nuestro más hay alma de iso, de radeira, cheladín. Ni en eu teño más que darte, ni en ti más que me pedir. Nací cuando las flores mueren, con las hojas muertas nací. En un frío amanecer de octubre, en cuna de abrojos, vine. Dime, pues, entonces, Xulia, trozo de mi entraña, dime, ¿cómo quieres que no tenga espina del alma? Aunque espinas para todos, tengo flores para ti, palomita de mi alma, fuentecita de mi vivir, ángel por quien mis dolores, cuido cambiar para ti, en alegrías y flores, y las lágrimas en manso reír. En tus manos el alma de iso, es tu último que te di, ni yo tengo más que darte, ni tú más que me pedir. Ahí lo tenés. Entonces, son varios materiales de ese tipo que incluyes en tu obra esta. Sí. Esta es de las más recientes, ¿no? Es un mosaico de la Madre Patria. Mosaico de la Madre Patria. Es un mosaico. Raíz. Todo para ti. Raíz de España. Muchas gracias, Fernando. Raíz de España. Ahora, ¿esta es tu última obra? Viene otro que se llama Espérame. Espérame, dedicado a Julia María. Tu esposa. Son elegías. La elegía es un poema por la pérdida de un ser querido. Bueno, entonces, todo está dedicado a Julia María. Pero no creas que todo es lágrimas y llanto. No. ¿Por qué? Porque ella me dejó recuerdos valiosísimos, alegría, momentos chuscos. ¿Por qué no? También lo pongo. Sí. También lo pongo. Momentos chuscos. Muchísimas cosas que me dan una visión de conjunto del amor por mi mujer. Una gran... Qué bonito. Y de hecho, no fue, es una gran compañera y musa. Lo sigue siendo porque ella me sigue inspirando. Te sigue inspirando, definitivamente. Es más, sí. Es más, el prólogo de este libro me lo escribió el doctor Edgardo Arredondo Gómez, gran amigo mío. Y él me hizo el honor de prologarme el libro. La obra más grande que tuve, estuve en la Catedral de Mérida varios años, con motivo de los 400 años de la conclusión de la Catedral de Mérida. Fue consagrada por el Cardenal Shelley, que vino expresamente de Roma, cuando era arzobis, fue el doctor Berlán Sarán. Giovanni Shelley, creo, ¿no? Ajá, Giovanni Shelley fue quien vino. Y el lienzo ahora está en el Museo de Arte Sacro de Concal. Ajá, bien. Y aparte, en la Capilla del Divino Maestro, tengo otro lienzo gigantesco. La higuera estéril, esa fue a petición del difunto tío Fernando Ávila Álvarez Canónigo. Y está en la Iglesia del Divino Maestro. También, cuando vino Juan Pablo II a Yucatán, me encargó el arzobispado, un lienzo gigantesco que está en el Museo de Isamal, donde está la Virgen de Isamal, flanqueada por dos mestizos arrodillados. Tengo muchísima obra aquí, en todas partes. ¿A dónde más llega la obra de Fernando Ávila? ¿Hay obras de Fernando en el extranjero? En Italia, en Verona, en Venecia, en Holanda, mucho en España, en Francia, en fin, no me puedo quejar. ¿Estás trabajando actualmente en algún lienzo, algún cuadro? Sí, una serie de retratos. Y estoy preparando una próxima exposición también. ¿Sobre? Uno, sobre mi mujer. Los lentos sobre mi esposa. Y otro, ya una miscelánea general, trabajando sobre la glorificación de la mujer. Herencia que me dejó mi mujer. La glorificación a través, por ejemplo, de las costumbres, el desnudo artístico, todo aquello que comporte la búsqueda eterna de la belleza del eterno femenino. ¿Qué más nos puedes platicar sobre ti, Fernando? Pues la verdad que me siento muy agradecido de la vida por haberme dado una compañera maravillosa. Eso es. Y luego mi hijo Nando. Nandiño. Nandiño. Que ahora está haciendo su pasantía en el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología en México. Oye, Fernando, yo recuerdo que tú lo llevabas de viaje a él a España, ¿no? Sí, sí, sí. Él igual logró dominar un poco del idioma. Medio dibuja, no. Te habla cuatro idiomas. Cuatro idiomas. ¿Cuáles hablas? Un poco de italiano, porque le encanta el canto, la ópera. Algo de alemán. ¿Alemán? Castellano y algo de francés. Y francés. ¿Y tú cuántos dominas, Fernando? Ocho. Ocho. ¿Cuáles hablas? Bueno. Griego clásico. Griego moderno. Italiano, francés, portugués, gallego, bable e inglés. El bable, para los que no saben. El bable es el idioma que se habla en Asturias. En Asturias. ¿Quieres oírlo? A ver, coméntanos algo. Bable se llama. Bable. El poema no es mío, es de Constantino Cavallo, un gran poeta asturiano. Se llama Loanza del Bable. Luego lo voy a traducir al castellano. Correcto. Dice, Loanza del Bable. Quierote porque ya es prove, tan provina como bella. Fala doce de mi Asturias, encanto de la mioterra. Quierote porque humildina, como la humilde Violeta, que me aspira a ser carvallo, ni en pino, ni en claveleira. Vives como faí mil años, a escondida de las aldellas, sin apetecerles gales, ni condice a las riquezas de tu fío el castellano, que te escarneza y disprecia. Muy bien. Parte de mi producción literaria ya está en la Universidad de Yucatán y, curiosamente, el libro es de Raíz de España. Es libro de texto en tres universidades españolas, en la de Alcoy, en Valencia, en Salamanca y en Santiago de Compostela. ¿Ah, sí? O sea, ya es incluido como libro de texto. De consulta. De consulta para alumnos de esa universidad. Autores, autores españoles en América. Así está el catalogado. Sí. Oye, qué interesante. Y tienes algún... Pero yo me refería más a algún discípulo de tu arte. Mira, desdichadamente, nadie quiere someterse a las disciplinas clásicas. Con aquello del internet y con aquello del ordenador y con todo aquello, ¿sabes qué? Creen que es más fácil llegar a la cumbre cuando no es cierto. No es cierto. Ese es el problema que he tenido con alumnos y alumnas que precisamente me dicen... Sí llegaste a dar clases, ¿verdad? De pintura. Sí, sí, sí. Aquí en la Casa de la Cultura. Hace varias décadas, ¿no? Y fue un fracaso. Cuando nunca... Los seis años que estuve en la Casa de la Cultura en Progreso, nunca quise exponer mis cuadros. Porque se trataba de darle impulso a los alumnos. A los que venían atrás. Ajá. No iba yo a hacerle sombra a los que venían detrás. En la última semana que fui yo director de la Casa de la Cultura, fue que accedí a poner mis obras. Al día siguiente de la inauguración de mi trabajo, de mi exposición, los cuadros amanecieron rayados. Garrapateados. Desde eso corté. Con su panorama. He cortado contacto acá. Mira, ¿está usted hablando de una sintomatología general? Date cuenta. Te dije que un alcalde, ¿qué fue lo que me dijo? Cuando le dije yo, oye, fulano, ¿por qué no hacemos algo de provecho, algo culto, un concierto? ¿Te puedo conseguir los elementos, todo un concierto, una... Traer cultura, Progreso. ¿Qué fue lo que me dijo? No. Si traes aquí, si hacemos una pachanga en el Parque Moleros con venta de cerveza, el pueblo está contento. Eso es lo que le gusta. Sí. O sea, un baile popular es mejor que traer cultura a los ciudadanos. Sí. Es una lamentable verdad. Me decía mi hijo, oye, papá, ¿progreso necesita un teatro? No. Necesita gente aficionada al teatro. Y de teatro. No por teatro. No entendamos por teatro. Poner dos o tres cosas allá que se dediquen disfrazados de mestizos o mestizas. A lanzar insultos y majaderías al público. Y eso es lo que... Desdicionadamente... El teatro regional que le dicen ahora. Que no tienen ni de teatro ni de regional nada. Es nada más, vamos, la grosería aplaudida, nada más. Y los transvestidos, ¿no? Efectivamente. Que es lo... Pareciera que sería lo único que podemos aportarle al... A todos. A los ciudadanos, ¿no? Sí. ¿Estamos entonces en un grave bache cultural? Del que nunca saldrá. Saldrán. ¿Tú crees que nunca vamos a salir? No, porque desdichadamente, como te digo, vamos despeñándonos cada vez más, cada vez más. No le veo salida a este callejón. ¿Víctimas del internet? No. Como te dije, del propio desinterés de quienes deberían orientar al pueblo. Como decía yo, no decía yo, no como decía Platón. Platón, en una carta, en uno de sus comentarios, de sus diálogos, decía, el día que el arte, la ciencia y la cultura estén orientados y dirigidos por pensadores, por científicos y por artistas, y no por políticos, se habrá ganado mucho. Y eso está difícil que suceda. Ajá, efectivamente. Lo dijo Platón. Platón lo dijo en el 334 a.C. Y sigue siendo operante. Y ahí, ¿por qué nunca debemos desvincularnos de lo clásico? ¿Por qué? Porque lo clásico es todo aquello que sin ser moderno, no deja de ser actual. Muy bien. Fernando, algo más que nos quieras comentar, pues aquí al público que nos ve. Es la primera vez que nos das la oportunidad de platicar un poquito. Tú eres, obviamente, una persona, pues, un artista muy conocido aquí en Progreso. Desinterés de la gente por la cultura, ¿verdad? Después de tanto tiempo, ¿verdad? De estar remando, 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 y pues no hay cambios, no hay avances, ¿no? Y parece mentira. Progreso, en sus principios, sí tuvo vida cultural. Publicaban revistas, publicaban muchísimas cosas, tenía grupos, cuadros teatrales, tenía tantas cosas para dar. Y todo eso se perdió. La calle 24. Que era el progreso mágico que decías del ayer. Había la calle de los pianos, que es la que va de lo que es, lo que era la calle 24. Hasta por ahí, por el molino antiguo, la calle 24, el Seguro Social para el Sur. Que le llamaban la calle de los pianos, porque no había, casi no había calle, casa, donde no hubiera un piano. Y no había, y también había pianos por doquiera. Sí, sí. La verdad, ahora no. No, ahorita ya no hay, ahorita ya no hay. No hay nada de eso. Y el progresoño no sabe cuidar su patrimonio histórico ni cultural. De cuánto, cómo derruyen construcciones que fueron en su momento hermosas o históricas. De veras. Han acabado con el patrimonio. Definitivamente. ¿Tú crees que sería necesario emprender una cruzada en favor de recuperar nuestras raíces, nuestro patrimonio cultural? Desdichadamente, te voy a decir una cosa. Todo lo quieren ver desde el punto de vista turístico. Es como si quisieran vender la cultura enlatada o envasada. No. Si lo dice, si se hace en función de darle gusto al turista o a interesarlo. A mí me ha tocado oír aberraciones emitidas desde los carritos que llevan turistas. En una ocasión me tocó ver, como estaban hablando de México y que esto y que lo otro. De los guías que comentan, ¿no? Efectivamente. Uno de ellos decía, aquí en Progreso, dice, como en todo México, el progresoño, ¿cómo creen? Se desayuna con un tequila, dos tequidas, tres tequidas. Eso es mentira. Para que veas cómo todos... Lo que le venden al turista, ¿no? Sí. Y en otra ocasión igual paró el carro ese frente a la parroquia. Y aquí está la Catedral de Progreso. Sí, está vendiendo un producto turístico... De basura desechable. De basura. Como dije en algún momento, en algún momento dije, una... Un diseñador de ínfima categoría. ¿Algún otro comentario, Fernando, ya para finalizar? Para finalizar, pues te agradezco mucho tu atención. Agradezco la presencia de tu hijo también. Gracias. Y agradezco también a la vida, que todavía hay amigos. Sí, sí, claro que sí, Fernando. Aquí estamos. Y esperen, pues estaremos atentos a que Fernando presente su próximo libro para que lo conozcamos, ¿verdad? Y lo disfrutemos, al igual de que sus próximas exposiciones pictóricas, que también las está preparando. Todos lo tienen muy guardadito, ¿verdad? Pero pues aquí ya vinimos a que nos los platique para que lo conozcan. Sepan un poco más de que pues todavía hay Fernando Ávila para rato. Y sigue aquí trabajando en el Puerto de Progreso, aquí en su casa, donde también tiene su estudio de arte. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias. Encantado, Oscar. Un gusto. Nos seguimos viendo en la señal de ProgresoHoy.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!